Voy a llevar esto Es así como que me lo puedo poner todo cruzado A la planeta Es así como, pero Es como medio Tienes de vuelta Y dice mano, matamos la maletica rapidito Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegarte Lo único que sé es que ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te llamas? 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 And you won't forget tonight 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 Just waiting for the perfect idea And when the walls start shaking I'm waiting for you to find out And you won't forget tonight And you won't forget And you won't forget You won't forget And you won't forget You won't forget And I'll see you I'll see you Gracias.